Buenas a todos, soy Ceu y como veis ya ha llegado la actualización de poder tener tres huecos para el equipamiento que se quedan guardados pero todavía no funcionan en todo bien porque como vemos yo tendría equipado en Nabu este equipamiento que sería el mejor que tengo de arqueros y si yo ahora voy y lo pongo en Ciro con un solo clic, le doy a cambiar, me lo pone, perfecto, pero si voy a Nabu el equipamiento que tendría guardado lo he perdido entonces como se hace con la forma que han puesto Lili del equipamiento para usar el mismo equipamiento con los comandantes que queramos sin perder lo que tenemos guardado sin perder lo que tenemos guardado para hacerlo tenemos que hacer una cosa muy simple que a ver es simple pero no parece tan obvio porque claro lo que tenemos que hacer es bien sencillo, cuando queramos cambiar el equipamiento a algún comandante tenemos que desnudarlo o sea nosotros queremos tener este equipamiento igual en Nabu y queremos que no se nos vaya de Ciro bien, lo que tenemos que hacer es lo ponemos vacío y ahora sí, vamos aquí y ponemos el mejor equipamiento que tenemos bien, como vemos ahora le daríamos clic aquí, lo desnudamos, vamos aquí, hacemos clic en cambiar y se nos guarda como vemos Nabu sigue teniendo el C ahí guardado arriba y no ha perdido ninguna pieza entonces ahora si queremos volver a ponerle el C a Nabu lo que tenemos que hacer es lo mismo vamos aquí, lo desnudamos y ahora vamos al que queremos que ya tenemos guardado el C y lo volvemos a equipar y veis y se queda en Ciro guardado el C de arriba porque como no lo tenía equipado no lo pierde o sea el truco es cuando queremos tener el mismo equipamiento para por ejemplo 5 comandantes antes de cambiarlo al otro tenemos que desnudar el que lo tiene podemos ver aquí quien lo tiene, veis lo tiene Nabu, por si queremos equiparlo tenemos que ir primero a Nabu desequiparlo y equiparlo en el que queremos nos va a ahorrar muchos clic a la hora de cambiar el equipamiento y podremos usar el mismo equipamiento por ejemplo para 5 comandantes, por si esta vez queremos sacar una tropa, luego queremos sacar otro comandante distinto entonces no tenemos que hacer tantos clic como antes no es 100% perfecto lo que ha hecho Lily porque lo suyo sería que pudieses cambiar el equipamiento sin tener que desequiparlo primero pero bueno, como nos dan esto y lo que queremos es ahorrar tiempo y ahorrar clic esta es la solución que he encontrado yo espero que os guste el vídeo, que este vídeo es cortito del equipamiento solo para deciros eso, para que no os volváis locos diciendo es que se me borra el equipamiento, que lo tengo guardado y al poner el otro se borra pues con este pequeño truco podéis tener el equipamiento que queráis guardado y cambiarlo en dos simples clic un saludo, espero que os ayude y nos vemos